Deja de andar comentando que ni te va ni te viene Cuando yo me lo propongo a mis brazos siempre vuelves Deja de andar comentando que ni te va ni te viene Cuando yo me lo propongo a mis brazos siempre vuelves Tu podrás decir que no, que no, que no y que no debes Si cuando vas a la cama le comentas a tu almohada que voy a hacer si no vuelves Tu podrás decir que no, que no, que no y que no debes Si cuando sueñas conmigo has llegado hasta el delirio evocando tus placeres Música Deja de andar comentando diciendo que no me quieres Yo te soy imprescindible con mi recuerdo te duermes Deja de andar comentando diciendo que no me quieres Yo te soy imprescindible con mi recuerdo te duermes A diario vas evocándome cuando suspiras te duele Y si no estás a mi lado solo vives del pasado porque presente no tienes Que ni te va ni te viene Deja de andar comentando que no tienes